A través de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino, el 15 de agosto de 2023, participó en jornada de limpieza y ahollado para reforestación, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en la Reserva Natural El Chocoyero El Brujo, en el municipio de Ticuantepe, Departamento de Managua. Si agradecemos al Ejército de Nicaragua por su intervención y apoyo, pues mayormente en lo que es la conservación de nuestros bosques, porque de esta manera pues estamos enriqueciendo y apoyando, digamos, porque las aves, las especies de mamíferos que tenemos, se alimentan de este bosque que tenemos. Entonces es una manera de aporte y agradecemos por la participación del Ejército en actividades de protección de estas áreas protegidas, como es el Chocoyero El Brujo. De antemano queremos agradecer principalmente al Ejército Nacional, el cual siempre ha estado en colaboración con Marena en este tipo de actividades, donde siempre nos dan el apoyo con lo que son jornadas de limpieza, agollado, reforestaciones, no solo en este sitio, sino en otras reservas también, en donde gracias a ellos seguimos fortaleciendo lo que son las áreas boscosas de nuestro país, seguimos fortaleciendo lo que es el enriquecimiento de biodiversidad de fauna también. Asimismo, a través del destacamento militar sur, el 16 de agosto de 2023, se reforestó un área con 2.500 plantas de diferentes especies, en coordinación con el Instituto Nacional Forestal en Hacienda La Loma, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Queremos agradecerle al Ejército de Nicaragua por la participación y por el apoyo que nos están dando acá en este lugar. Siempre que hacemos esta solicitud de colaboración con el Ejército, ellos siempre están prestos para trabajar en coordinación con nosotros en este tipo de trabajo que es tan importante para nuestro país, para nuestra nación y sobre todo para nuestro país.